Se trata de una pintura realizada para la serie de batallas que decoraba el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro 12 cuadros encargados a diversos pintores que mostraban victorias de los ejércitos hispanos durante el primer periodo de la Guerra de los Treinta Años de 1621 a 1630 El encargo partió del conde Duque de Olivares responsable del despliegue iconográfico del Salón del Reino y de la construcción del propio palacio A Maino le correspondió representar la recuperación de la ciudad de San Salvador en la Bahía de Todos los Santos en Brasil el año 1623 que había sido ocupada por los holandeses el año anterior liderados por el almirante Jacob Willevens La importancia estratégica de esta ciudad estribaba que desde aquí se exportaba la caña de azúcar a Europa y por ello el interés de la compañía de las Indias Occidentales por contratar y controlar este enclave El conde Duque de Olivares mandó a los almirantes don Fadrique de Toledo y don Manuel Meneses y el general Juan Juan Ricardo al frente de una flota de 52 navíos 30 españoles y 22 portugueses y una fuerza de 12.568 hombres y 1.158 piezas de artillería La pintura nos muestra una composición escenográfica dispuesta en varios planos En primer término contemplamos al soldado herido asistido por familiares o curiosos En segundo plano los holandeses vencidos se arrodillan a la vez que levantan sus manos ante un tapiz cobijado por un doser que muestra a Felipe IV armado y que sostiene el bastón de mando y la palma de la victoria siendo coronado de la UNED por Minerva y el conde duque de Olivares Este último sostiene con la mano libre la espada justicia y el olivo de la paz A los pies del monarca se hallan las elegantes alegorías de herejías, la hipocresía y del furor El lienzo es mostrado en la virtud por el almirante don Fadrique Álva de Toledo desde una tarima alfombrada En tercer plano vemos la ensenada con la población de San Salvador dibujada sobre las colinas y la flota española que la ha liberado Dos galeones de primer plano exhiben banderas y disparan sus cañones revistiendo y se lo inicia la ceremonia que contemplamos en el plano El triunfo de la flota hispano-portuguesa fue representada en una obra de teatro de Lope de Vega El Brasil resituido se representa en Alcázar de Madrid en 1625 La comedia concluye precisamente mostrando a la guarnición holandesa solicitando clemencia ante un retrato de Felipe IV a la guarnición holandesa se encuentra en la tasa de la culinaca El macier Ofrem συllusion Se encuentra en la casatura